¡Todo el mundo es rapareja porque este es un éxito! ¡Denga mi éxito Barbosa! ¡Todo el mundo es rapareja porque este es un éxito! ¡Todo el mundo es rapareja porque este es un éxito! ¡Todo el mundo es rapareja porque este es un éxito! ¡Todo el mundo es rapareja porque este es un éxito! ¡Todo el mundo es rapareja porque este es un éxito! ¡Todo el mundo es rapareja porque este es un éxito! ¡Todo el mundo es rapareja porque este es un éxito! ¡Todo el mundo es rapareja porque este es un éxito! ¡Todo el mundo es rapareja porque este es un éxito! ¡Todo el mundo es rapareja porque este es un éxito! ¡A pesar de amarte tanto mi amor no sabes! ¡Todo el mundo es rapareja porque este es un éxito! ¡Todo el mundo es rapareja porque este es un éxito! ¡Todo el mundo es rapareja porque este es un éxito! ¡Todo el mundo es rapareja porque este es un éxito! ¡Vamos! ¡Esta noche para Miguel Rodríguez en Ciudadesa! ¡Humiles y sencillos! ¡Mis compares! ¡Berry Mix! ¡Jogramos en la Ciudad de México! ¡Próximamente! ¡Canadinos Guis! ¡Para el Berry Mix! ¡Sabor! ¡Dice! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡Soy un latino!